La sonrisa de una muchachita que viene y que va Va diciendo, tú no eres extraño Seguidamente se procederá a la suscripción de tres convenios Hola, 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 mira Hola Hola, 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 hola Hola Procedemos a las firmas A continuación invitamos al ministro de vivienda, señor René Cornejo Para que firme el convenio A continuación se va a hacer la entrega de un Cheque simbólico por la cantidad de 7.231.348 soles A cargo del ministro y el presidente de la república Al señor alcalde Segundo Julca Para obras de pistas y veredas ¿Para qué es? ¿Para qué es el cheque? Pistas y veredas, señor presidente Para pistas y veredas ¿Para qué? Para pistas y veredas A ver si me acompañan tres zurras por el presidente El señor presidente hace entrega simbólica de su título de propiedad ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A continuación, el Ministro de Vivienda, René Cornejo, hará entrega del título de propiedad al señor Wilson Jesús. Gracias. Seguidamente, el señor Presidente realizará una llamada al señor Director General de América Móvil, Humberto Chávez, con lo cual declarará inaugurada la señal de telefonía fija e inalámbrica en San Antonio del Estrecho. ¿Aló? 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 ¿Humberto? Te habla Ollanta, ¿cómo estás? El señor Presidente, mucho gusto saludarlo. Y nos ha estado mucho gusto saludarlo por este medio. Bueno, acá te estoy llamando, que no sabes de dónde. ¿Tú crees que estoy en mi casa? Estoy en mi otra casa, que es el Estrecho. Estás escuchando a la gente, ¿no? Primero, agradecerte el servicio que nos están dando de telefonía móvil y estoy seguro que vamos a buscar tarifas baratas para el Estrecho y tantos pueblos de frontera que requieren también comunicarse con el mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias, claro. Ahí dile, dile a Humberto también que están pidiendo internet, por si acaso. Dile, dile, dile. Dicen que están pidiendo internet también, señor Humberto. Ahí le estamos diciendo a Humberto también que quiere internet. Pero internet para educación, no para estar viendo ahí mujeres, esas cosas. Muy bien, ¿me toca hablar o hay algo más? Palabras de usted, señor presidente. Bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, le tengo mucho cariño a este pueblo, a su gente, la gente del Putumayo, del Estrecho, de San Antonio del Estrecho, porque están haciendo patria. Ustedes están hoy día defendiendo la frontera con el desarrollo. Entonces, si ustedes ya vinieron acá y ya están decenas de años conviviendo pacíficamente con las comunidades nativas, respetándose mutuamente, ¿cómo no el Estado tiene que también hacer un gesto y decirles, estamos con ustedes, llevándoles todo lo que podamos llevar para que su vida aquí en zona de frontera sea lo más cómoda, lo más apacible y con las oportunidades de poder desarrollarse, ustedes mismos desarrollar una economía y que de esta manera vengan más bien los colombianos a dejar su plata acá, eso, que vengan a consumir acá y que tengamos una economía también en la cual produzcamos productos de pan llevar, alternativos y tantas otras cosas más que nos puede dar el desarrollo. Tienen ya su aeropuerto, me están pidiendo vuelos de apoyo de acción cívica, vamos a ver eso, segundo, lo vamos a ver inmediatamente ese tema, están planteando escuchado su carretera, vamos a esperar que ustedes me hagan el expediente técnico, si les falta para el financiamiento de ese expediente lo conversamos, pero ustedes son los que tienen que plantearnos el expediente, el perfil siquiera. Ahora, vamos también a trabajar el tema del colegio porque es importante darle una oportunidad a nuestros hijos, que esa niñita que está con su celular, cuando termine su secundaria, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando termines la secundaria? ¿Sabes o no? Todavía no sabes, pero queremos que ella pueda acceder a una universidad o a un centro tecnológico superior, de tal manera que pueda ayudar a sus padres a luchar contra la pobreza, contra la desigualdad, y que podamos después, dentro de unos años, decir que de San Antonio, del Estrecho, hemos visto profesionales de éxito, hemos visto ingenieros, dentistas, enfermeras, maestras, y vamos a ver dentro de esto el tema que nos están pidiendo de la UGEL. No puedo decirles ya, porque tengo que verlo, con Patricia, que está en Iquitos, la Ministra de Educación, voy a conversar el tema, darle prioridad a las zonas de frontera y darles una solución a sus requerimientos. Estamos viendo también el tema de la salud, venimos de Santa Clotilde, sí, lo que pasa es que quería ver si estaban atentos, lo veo conversando, entonces quería decir, ¿me están siguiendo o no? Entonces, en Santa Clotilde hemos inaugurado el SAMU fluvial, que es un esfuerzo multisectorial donde está la Fuerza Armada, con su Marina de Guerra, donde está el Ministerio de Salud, donde está el Banco de la Nación y la RENIEC, porque ellos no tienen Banco de la Nación, ahora ya tienen en un buque de la Armada peruana, tienen una infraestructura hospitalaria, tienen su RENIEC, tienen su Banco de la Nación. Con el Banco de la Nación los maestros van a cobrar su sueldo, como ya lo están haciendo el mes pasado allí, y no tienen por qué viajar hasta Iquitos y cobrar su sueldo, y se perjudican ellos y se perjudica el alumno. Ahora vamos a llevarle su sueldo allí, con la RENIEC, para que saquen su DNI y puedan tener los programas sociales, puedan incorporarse al sistema integral de salud, entre otras ventajas. Y el sistema del SAMU fluvial, que también lo vamos a traer aquí, es ese buque que tiene infraestructura hospitalaria, que va a ser recorrido por nuestros ríos, por el Putumay o por el Napo, etc., y viene con un conjunto de ambulanchas, ambulanchas que van a hacer las evacuaciones de cada comunidad, para no solamente estar esperando si viene la avioneta, o si viene el helicóptero, y a veces el mal tiempo no lo permite. Porque para nosotros la salud de tu hijo, de tu hija, es lo primordial. Entonces tenemos que trabajar juntos, y para trabajar juntos está acá, pues, su presidente regional, su alcalde, y por ahí está su congresista, Víctor Isla. Entonces tenemos que trabajar de la mano para resolver, porque para eso ustedes nos han elegido, para que les resolvamos sus problemas. Entonces tenemos la obligación de trabajar juntos y resolver sus problemas. Y eso es una responsabilidad de nosotros y lo hacemos con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho agradecimiento. Segundo, me ha agradecido muchas cosas. Yo le digo a Segundo que más bien yo les agradezco a ustedes. Si no hubiera sido por el voto, por el esfuerzo de ustedes, yo no estaría de presidente, no estaría parado acá. Y por eso yo les digo gracias a ustedes y vamos a trabajar juntos, a seguir trabajando para que nuestros hijos, nuestras hijas, salgan adelante. Hay muchas, muchas demandas, muchos reclamos, muchos porque el Estado simplemente ha estado de espaldas a los pueblos de frontera, o simplemente no le ha dado la gana de resolver los problemas de la gente más pobre, de la gente más humilde. Tenemos que cambiar eso. Lo que yo decía en Santa Clotilde es que tenía que pedirles disculpas a ustedes porque la entrega del SAMU fluvial debió haberse hecho hace 50 años. Y recién se está haciendo, porque los ríos ya existían y no se emplearon este sistema multisectorial para resolver problemas. Y estamos hoy día inaugurando la telefonía celular. Mil disculpas, porque en el Perú la telefonía celular está ya hace más de 10 años. Mil disculpas a nombre del Estado, que no ha mirado la frontera, pero nosotros ya no queremos mirar hacia atrás y no mirar hacia adelante y decirles, bueno, qué diablo, retrasado, pero aquí está, ahí está su telefonía. Y así son, no solamente San Antonio del Estrecho, sino, Carlos, ¿cuántas comunidades estamos? 350 comunidades vamos a llevarles la telefonía. ¿Y en cuánto tiempo, Carlos? En año y medio. En año y medio vamos a tener entre 150 comunidades, vamos a tener la telefonía para beneficiarles a ustedes, para que ustedes tengan el derecho, la libertad de llamar cuando quieran, a quien quieran, y puedan, en ese sentido, tener también una tarifa económica para que puedan hacer uso de esa libertad, de ese derecho que se lo merecen como peruanos y como peruanas, como ciudadanos, igual que nosotros. Todos somos iguales, sin diferencia de color, sin diferencia de etnia, comunidad, ni cantidad de plata que puedan tener en el bolsillo. Todos somos iguales y ese es mi compromiso, generar la igualdad. Y sobre todo, a la gente más pobre, a la gente del interior del país, a los que construyeron la patria antes que nosotros llegáramos aquí a San Antonio del Estrecho, a las comunidades nativas que son nuestro origen, nuestra historia y que nos representan como sociedad. Yo les agradezco, esto es una pequeñez, no es suficiente para cumplir con todo, pero vamos avanzando y vamos a seguir avanzando y probablemente con toda seguridad me van a ver en otra oportunidad viniendo aquí nuevamente con algo más para siempre reencontrarme con ustedes, porque la verdad... Ah, para inauguración de obras. Porque la verdad... Muchas gracias. Y la verdad que me da mucho gusto venir aquí, porque ustedes también me cargan las baterías, porque cuando uno está en Palacio es frío, solitario, lleno de paredes, aquí uno está soleándose, abrazándose con la gente, sintiendo el calor de la gente, como no venir nuevamente aquí a San Antonio del Estrecho, muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a los maestros que sé que están haciendo una lucha y estamos preocupándonos para resolver su problema. También tenemos que resolver el problema de nuestros maestros y nuestras comunidades, como no, trabajar juntos en proyectos productivos. Que todo esto sea el esfuerzo que valga la pena para desarrollar a nuestras familias, para cambiar para bien nuestro entorno, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestros pueblos, nuestras sociedades. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder servirles. Muchas gracias. ¡Que viva el Estrecho! ¡Que viva Loreto! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Señor Presidente...